¡Ey! ¿Qué pasa chavrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Coliseo de Verbes Aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a continuar, estamos con Bulma, sí, estamos con Bulma porque en principio continuamos la historia con ella Tendremos un combate aquí con alguien, seguimos aquí con el tema del torneo y todo eso Y nada, pues vamos a ir, vamos a ir a ver qué nos cuenta Bulma, ¿no? Yo sé, es que no sé, no tengo ni idea de lo que vamos a encontrar, la verdad Parece que viene a verte mucha más gente Mucha más gente No sé a qué te refieres con mucha más gente, pero bueno, vamos a echar un ojo a ver qué nos cuenta Cargando, sí, sí, carga, carga, yo no tengo prisa Vale, seguimos, vamos a seguir llevando aquí nuestro mazo, este de todas las figuras al máximo Aquí, Black, tío, Black, puede ser interesante de subirlo a URL Ahora mismo estaba subiendo a 18, ya os lo dije Y seguramente poco a 18 en el equipo porque he estado comparando sobre todo con Freezer Y tiene mejores habilidades No sé 18 si es una figura de ataque, de defensa o de velocidad Pero por estadística yo diría que es de velocidad Yo diría que es de velocidad Aunque no descarto que sea de ataque Porque tiene también bastante ataque No lo sé, veremos a 18 cuando venga Que será dentro de poco, dentro de poco la tendremos ya en el equipo Les pedí que vinieran, ven aquí de prisa Debe de ser duro ser tan popular entre estos tipos tan raros Buena suerte No sé de quién habla Venga ya, ¿en serio? La fuerza, Ginyu Rekun Barter Jizz Ginyu Woldo Woldo al último, ¿por qué? Los cinco juntos somos el club de figuras del ejército de Freezer Somos la flor y nata de los combates de figuras La élite de la élite de la galaxia Venimos a desafiarte en representación del ejército de Freezer A ver quién es más fuerte ¿El capitán de nuestro club o tú? El capitán que es Gullo ¿Sale Ginyu ahora? Dale una paliza, capitán Sí, 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 sí El capitán es Gullo Claro, por eso estaba Gullo el último y por eso estaba en medio Soy el gran Gullo Capitán del club de figuras del ejército de Freezer Mira fijamente al capitán Ginyu Te confundes el capitán Me vas a enfrentarte a Gullo Nuestro capitán del club de figuras Nuestro club es una meritocracia Nombramos capitán a lo mejor en los combates de figuras Que sepas que no voy a hacer trampas con mis superpoderes No me hace falta Gullo no es un gran luchador Pero me encantan estas cosas tan frikis En la fuerza Ginyu nos reímos de él Pero el club es el campeón indiscutible Esto demuestra que a todos se nos da bien algo Hasta Gullo Pues eso nos resulta muy halagador, ¿sabes? Pero bueno, da igual lo que ellos digan Gullo, el mejor combatiente con figuras en la galaxia Te va a dar una lección Pues vale, pues nos enfrentamos a Gullo Como capitán Del club de figuras del ejército de Freezer Vale, muy bien El capitán de la fuerza Ginyu Es Ginyu, evidentemente O el capitán de las fuerzas especiales Podríamos decir es Ginyu Pero el capitán del club de figuras es Gullo Bueno, vamos a ver ¿Tendrá uno de cada uno de estos? Ah, bueno, pues tiene aficio ordoado Tiene aficio en primera forma Zarbon, Dodoria Y el otro es... ¿Vegeta? Sí, es Vegetta con el explorador Pues pensaba que iba a tener a los 5 de la fuerza Ginyu Pero no Vale, nosotros vamos a seguir tirando de nuestra táctica ¿Vale? Cel derecha Y Gotenks y 17 en el medio Gotenks delante Cel 17 Por detrás Vale, ha puesto a Zarbon en derecha Zarbon... Bueno, sí En nuestra derecha En nuestra derecha Ha puesto a Zarbon, en la izquierda A Dodoria y a Freezer Vamos a recibir por ahí Pero en el medio vamos a pegar muy fuerte En el medio vamos a pegar muy, muy fuerte Ojo Vale, bomba de energía que se va cargando 36, ahí está Y superamos bastante velocidad Con esto hemos ganado No puede alcanzarnos ni con un 300 Vale, pues somos más rápidos Y vamos a golpear muy fuerte en el medio Nosotros vamos a recibir Pero yo creo que golpeamos más Golpeamos más De lo que vamos a acabar recibiendo Vale, Zarbon se lleva aquí mitad de vida Y aquí vamos a ver Guldo... Ojo que se puede llevar 6.000 o así 6.800 se ha llevado Y golpea 17 Está en 8.900 Se va a quedar un golpe Se va a quedar un golpe el maestro Cosa que nos viene bastante bien 4.400 Vale, se queda 4.500 Es decir, un golpe de Kotex Lo deja buenísima Golpea a Freezer 3.200 No mete mucho Freezer no me he fijado Pero creo que es velocidad, ¿no? Creo que sí Zarbon... Vale, aguanta a Cell Perfecto Y Dodoria aquí el último Que vamos a ver cuánto nos mete 3.000 Lo mismo que Freezer A ver, es que Son de ataque, ¿eh? Son de ataque Zarbon y Dodoria, ¿eh? Pero aún así no han metido mucho Bueno, se activan aquí 1.000 habilidades Muy bien Que sí Madre mía Hay cosas que se suben por Los PS del maestro Al menos el 50% Se han subido muchísimo, tío Igual por eso han dejado Al medio libre Buah, se han potenciado Pero... Pero la hostia Que se han potenciado Eso sí Están bajos en velocidad, ¿eh? Si ya hemos ganado en velocidad antes Ahora que están más bajos todavía Pues... Pero vamos a ganar más sobradamente En principio Bueno, en principio No deberíamos cambiar nada Nosotros no nos han bajado nada Pero sí que se han subido ellos Ataque y defensa Pero también se han bajado en velocidad No sé qué estrategia va a plantear Igual mete a Vegetta, ¿eh? Sí Ha metido a Vegetta Ha metido a Vegetta Porque se había subido al ataque Ojo Ojo Vale Ahí está Activándose las habilidades La bomba de energía Que bueno Pues ahí se va a seguir cargando Aunque no va a ser para nada necesario Y ojo que por izquierda Me van a golpear, ¿eh? Ojo que por izquierda me golpean Pero yo creo que ganamos el combate Yo creo sinceramente Que hemos ganado el combate Porque Gotenks Seguramente va a reventar De un golpe a Vegetta Y después 17 Va a tener vía libre Para golpear a Guldo Aunque antes se ha metido 4.400, ¿eh? Ah, claro Pero Cell también pega por la derecha Vale, hemos ganado el combate De hecho Solo con el golpe de Cell Hemos ganado ¿Cell metiendo 5.000 de daño? Pero Cell ¿Tú dónde has salido metiendo 5.000 de daño? Pero bueno Pero bueno Cell ¿Pero qué ha sido eso? 5.000 de daño Qué locura, ¿no? Yo creo que es el golpe más potente Que ha metido Cell jamás Es increíble Pues no ha sido muy difícil No ha sido muy difícil Y vamos a ganar el combate Igualmente en ese turno, ¿eh? Pero no sé Pensaba que Cell A ver, iba a golpear Pero no a meterle 5.000, ¿sabes? 1.700 experiencia Muchísima experiencia Que nos llevamos, ¿eh? Está bastante bien eso Ataque, sube, KO Rival ¿Cómo? No, no entiendo muy bien eso, ¿eh? No puede ser que haya perdido Contra alguien como tú Qué desastre Maldición, por fin Era el centro de la atención Y lo ha fastidiado Si es que doy pena Sé que trae lágrimas, Guldo Ha sido un combate espectacular Es verdad Nos has emocionado a todos Vamos a pasar la noche entrenando Nos haremos más fuertes Y pediremos la rebanza Tapallamos al 100% Guldo Amigos, de acuerdo Vamos allá Bueno, muchachos Saltemos hasta la nave de Freezer A por la victoria Sí, señor Sí Muy bien Adiós Bulma, ¿qué pasa? Qué ridícula pandilla de chiflado ¿Sabrás quién te sería En el ejército de Freezer? Hombre, yo estoy En el ejército de Freezer, ¿eh? Yo formo parte Del ejército de Freezer, Bulma Así que... No sé Bueno No sé Me podéis considerar Persona seria Supongo que sí, ¿no? Al final que hago Hemos salvado al mundo Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Se nos puede considerar Una persona seria Vale, pues Como no hemos llegado A 10 minutos Y me gustaría llegar Porque ya sabéis Que se cobra más por residuos Sí, no No es ninguna mentira Pero vamos a ir Al coliseo de héroes, ¿vale? Vamos a abrir alguna figura Ya que estamos, ¿vale? Sí Podemos ir al coliseo de héroes Abrimos alguna figura Y en el siguiente episodio Haremos ese tercer Y yo creo que último combate En esta zona con Bulma Y supongo que la historia Ya continuará aquí dentro Historia que entiendo Continuar con el torneo Tío, tengo ganas ya De ese torneo, ¿eh? Tengo ganas de ese torneo Bastantes Bastantes ganas Vamos a entrar aquí A ver Vale, vamos a abrir Uf, podríamos tirar De 5, pero no, no Vamos a ir poco a poco Vamos a tirar uno Y dependiendo de lo que salga Tiramos otro Ojo porque tenemos Cápsula especial Y tenemos Broly Broly Super Saiyan Legendario Pero este Este es el último Broly Este es el Broly De la película Es el Broly El nuevo Broly Vamos a decir Broly Super Saiyan 100% de poder 7900 de ataque ¿Qué dices, tío? Ala, 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 ala Pero qué locura, ¿no? 7.990 de ataque Bueno Eso sí Velocidad nula Defensa nula Pero para meter un golpe Este es para meterlo Y darle un golpe solo Este lo metes Da un golpe Y lo sacas A ver Esta figura Entiendo que es Bueno, entiendo Es de ataque Evidentemente Y quizá para combinarla Con dos de velocidad Para intentar ganar La velocidad de ese turno Estaría bastante bien O incluso Para colocarla detrás ¿Veis que en izquierda Por ejemplo Podría ir detrás? Por ejemplo Se podría poner Con Freezer Vale Se podría poner Con Freezer Eso entendiendo Que somos más lentos ¿Vale? Entendiendo Entendiendo que somos más lentos Podría ir 17 en el medio Solo Y en la izquierda Freezer por delante Con este Broly Por detrás ¿Vale? Porque con la defensa Que tiene este Broly Yo creo que un golpe caería ¿Vale? Porque tampoco tiene Muchísimos puntos de salud Tiene 4000 Que no está mal Pero un golpe fuerte Lo reventaría Así que esa combinación Con Freezer por delante Incluso Gotenks Creo que también se puede usar Por ahí por delante En esa posición Tiene casi la activación Se podría Se podría ver Se podría ver eso Y si no Lo que digo Combinarlo con dos figuras De velocidad Para ganar la velocidad De ese turno Y golpear antes Y aquí vemos además Que si se pone casi De activación Da 500 Más 500 Al ataque propio Al atacar Y más 500 A la defensa propia Si te ataca Y se puede repetir Ojo Y no pone No pone que sea A ver Entiendo que Más 500 Al ataque propio Solo al atacar ¿No? Entiendo que es solo al atacar Que no se Que no se te guarda Y después dice Que si se pone después Del turno 3 Ataca a los rivales De la fila frontal Si no hay Ataca al maestro Del rival Si se pone después Del turno 3 Ojo Ojo eso Si se pone después Del turno 3 Ataca a los rivales De la fila frontal De la fila frontal Al pocos Entiendo Y si no Al ataque al maestro Del rival Joder Este Broly Este Broly Ojo Este Broly Ojo Mucho Mucho ojo Vale pues Bueno con esto Lo vamos a dejar Con esto lo vamos a dejar Pero muy interesante Muy interesante El tema de Broly Y aquí veis el tema De los rompelímites De los UR Que parece que hay que hacer Hay que conseguir Chip de desarrollo T Y chip de explosión T Que sinceramente No se si eso puedo conseguirlo Supongo que si Que en estos combates libres En alguno podré conseguirlo Aquí están los M Mira chip Chip de explosión T Chip de desarrollo T Y chip de mejora T Aquí están todos los T Así que supongo Que tendré que hacer Algunos combates de estos Vale para conseguir Y Y poder Mejorar las cosas Y por otro lado Me gustaría enseñaros A 18 Si lo tengo a nivel 50 Y con la experiencia Que tenemos La puedo subir a 56 Pero bueno La voy a subir a 55 Voy a ir a 5 en 5 O de 10 en 10 Dependiendo de la experiencia Que tenga Y como veis Nos quedaría ya muy poco Para conseguir Subir a 18 A 60 Y veis que aquí Tiene el rompelímites A UR Y en cuanto lo tenga A 9 R Pues lo pondré por Freezer Vale aunque sea a nivel 1 Es que a nivel 1 Estuve mirando Y tiene prácticamente Mejores estadísticas Que Freezer A nivel 1 En UR Tiene mejores estadísticas Que Freezer Pero bueno Ya lo veremos En el siguiente episodio Vale este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Si te quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad